En Santa Rosa de Lima las carencias no son solo del transporte público. A recorrer el barrio uno se topa con una dura realidad. Muchas familias no tienen que comer y su única alternativa es ir al comedor que funciona en la vecinal. Aunque los recursos del ProSono no siempre alcanzan para asistir a niños y abuelos que noche a noche van con sus ollas con la esperanza de conseguir una vianda para calmar el hambre y atenuar el frío. Hoy la realidad, bueno, en materia de la actividad de comedores que se ha sumado mucho a la demanda a partir de hace unos meses atrás, se han sumado muchos chicos. ¿Hoy cuántos asisten aquí? Y aproximadamente son 300 chicos que van rotando, digamos, no vienen siempre los mismos, pero sí, sí. Digamos que la demanda va cambiando y hasta vienen chicos de otros barrios. La preocupación pasa por cómo se consiguen los alimentos. Hoy, ¿pueden dar de comer a más de 300 chicos? Sí, se vuelve imposible y la comida llega justo, llegamos con la olla justa. Tenemos una olla de 100 litros, pero llegamos a lo... Digamos que por ahí hay chicos que se van sin comer, esa es la realidad. Viandas que no pueden llevarse la comida. Nosotros tenemos el programa ProSono, que tenemos una ración mínima de comida, pero no nos asiste a los ancianos discapacitados y a las mamás que vienen con los chicos. O sea que solamente comerían los nenes y la familia se queda mirando. No, 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 nosotros tratamos de que la familia coma en conjunto acá y bueno, hacemos un esfuerzo extra, que eso ya es por parte nuestra. ¿Y cómo se consiguen estos alimentos? Y justamente a través de difundir nuestra tarea acá, las actividades y consiguiendo donaciones. ¿Qué es lo que están necesitando hoy? Y ahora todo tipo de alimentos en general y más que nada la leche de la mañana, que eso se nos dificulta muchísimo porque para la copa de leche no recibimos ninguna donación. Y los chicos mayormente, ahora que estamos en invierno, guiso. Eso, bueno, nos juntamos, tratamos de ir cambiando el menú, pero bueno, es realmente casi imposible. ¿Es para lo que alcanza? Es para lo que alcanza, sí. Ayer comimos milanesa y ahí están los chicos testigos, pero bueno, digamos que a diario es guiso. ¿Y el ProSono, cuánto es la ración mínima? Y la ración está alrededor de 5 pesos 60 por ahí. Es muy poco, digamos, pero bueno, es una ayuda. Si no fuera por eso, no tendríamos el comedor.